Bueno, desde el Pacto Histórico respaldamos de manera irrestricta al señor Presidente de la República. Máxime, cuando Gustavo Petro está demostrando toda la coherencia que esperamos de él, acaba de anunciar que aparta del gobierno a Laura Saravia y Armando Benedetti, quienes son investigados por un caso bastante enredado, del que hay aún mucho por investigar, pero precisamente tomando una acción que nosotros hemos reclamado en otros momentos. Con otros gobiernos hemos reclamado que cuando se adelantan este tipo de investigaciones, los altos funcionarios del Estado se retiren de sus cargos para que no se pueda siquiera sospechar que su poder gubernamental, su poder administrativo, su poder político represente cualquier posibilidad de interferencia en los procesos de investigación. Creemos en que hay que esperar a que se adelanten las investigaciones, a que lleguen a sus conclusiones como tal desde el Poder Judicial y nosotros no nos adelantamos a condenar a nadie, pero sí celebramos esta coherencia porque es algo que hemos pedido en otros casos y no esperábamos menos de este momento esperar. Nosotros, por supuesto, tenemos la confianza de que esto saldrá adelante y que encontraremos en los integrantes del gobierno nacional la transparencia que también esperamos de ellos, así como la viene demostrando el señor Presidente Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Gracias.